Amigos, ya estamos aquí en La Barba Estamos esperando el turno, amigos Para ya darle crank a esto Y poder ir a donarlo La última que viene contigo En noviembre de 19, güey Aquí está mi verdugo, gente Mi verdugo, ya vale la madre Es que la 1 ya se va a ver mucho Sí, está muy cortita Le metemos la 2 y media Si no te gusta la 2 y media Es más fácil irme bajando Güey, era invertirle media hora Del tiempo al baño A los cepillos por los peines Te falta un whisky al lado Un whisky Un whisky Y los billetes también Qué loco, unos 2 años y medio Dejándote crecer el pelo Y en 15 minutos se lo puedes tumbar Estaba cuidando 2 años y medio Para que 10 minutos vales nada El precio de la fama, mi hermano Exacto Te quedaste muy licenciado, güey Sí, güey, muy como Muy godín Muy de 8 a 4 Muy de 8 a 4 Como que hay buena iluminación Lo hice por ti, carnal Parezco lic Pareces lic Ya te iba a pedir un asesoramiento Listo, hermano Ahora sí, carnal Entonces nos estamos viendo, güey Me aviso, güey, cuando quede para verlo Simón Gracias, güey Te convierte, tengo un viaje, güey Igualmente, gracias, güey Listo Un abrazo, es un gusto verlo Señora Que pasen muy buenas tardes Muchas gracias, Simón Ustedes se les vaya muy bien Gente, ya saben Si quieren hacer cita Dos días antes Sí El risa es muy solicitado Sí Dos días antes O hasta más Dos días, hermano Nos vemos Dale